Su fama, dinero o poder no lo salvará del interrogatorio. Maravilloso, gracias por estar ahí todavía, Janeiro Matos. Bueno, que nos acompañe. Si te gusta lo que estamos haciendo, vamos a tener muchas cosas importantes como esta. Muchos amigos de la industria diferente, que usted no lo está viendo en todas partes, que van a venir al interrogatorio a conversar con Janeiro Matos, porque este es un interrogatorio tranquilo. Light, light, light. Light, aquí esto es con una cosa suavecita. Suscríbase a nuestro canal, Janeiro Matos, para que le lleguen ahí advice de cuando tengamos cosas nuevas. Y van a hacer muchas cosas importantes. Ustedes saben que yo estoy full en la radio, gracias a Dios, pero hace tiempo quería hacer cosas como esta que se van a ir desarrollando, Homer, porque yo entiendo que uno tiene tantos amigos que hay cosas tan bonitas que compartir. Yo estoy gozando esto que tú estás contando. Yo lo siento como una película. Y cada vez que tú haces la historia, yo visualizo cosas, hermano. Claro, claro. Yo visualizo cosas. Homer, volvemos a Celia, porque llama mucho la atención esto. ¿De qué muere Celia? Mira, Celia primeramente era una mujer muy fuerte. Celia nunca estaba enferma, no le daba catarro. Bueno, estábamos todos con catarro, Pedro, Ruthi, Ángel, el cuartespaldas, yo, y ella no cogía nada. Era una mujer muy, muy, muy fuerte. Y dos años antes de fallecer, 2002, 2001, le llama el médico y le dice, mira, Celia, hay unos análisis, hace falta hacerte un chequeo un poquito más, porque los números dicen que hay algo mal en tu cuerpo. Primero le encuentran un cáncer de seno, al cual ella toma la decisión de hacerse una mastectomía y para quitar todo lo que había. Y en ese proceso, después que se opera, le sale un quiste, un quiste no, un tumor en la cabeza, el cual pues la operan también en diciembre del 2002. Y bueno, ya todo el mundo sabe que ella fallece en julio 16 del 2003. Obviamente de ese tumor, una enfermedad que el médico le dijo, mira, Celia, te podemos operar muchas veces y te lo vamos quitando. Y te lo pide, yo no quiero, le dijo al médico, yo no quiero pasar ese proceso. Que Dios tome con mi vida lo que él piensa. Y ya pues, básicamente se fue poniendo más malita. Falleció en su casa. De cierta forma, a negro, siempre lo cuento. Dios fue tan bueno con Celia durante la enfermedad como ella fue con la vida. Celia llevó siempre alegría y positivismo. Su enfermedad la enfrentó y quisiera que, si alguna persona tiene cáncer y está viendo este programa, que enfrente la enfermedad con coraje. Yo le dije a Celia, es que tienes un coraje de vivir. Porque Celia ni te hablaba de la enfermedad. Grabó un disco completamente en esa época. Nosotros íbamos a un estudio en New Jersey, en Inglewood, el estudio de Frank Sinatra, y grabábamos por la mañana. Y por la tarde íbamos a las radiaciones al hotel. Ella decía al hotel. Ella no decía ni hospital. Decía vamos al hotel previsterial. ¡Wow! Al hotel. Porque es que Celia era muy chistosa. Y ella misma hacía chistes de su propia desgracia. Y a ella no le gustaba mencionar en su boca cosas negativas. Por ejemplo, la palabra cáncer no existió durante todo el proceso. Ella decía, esta cosa que yo tengo. Esa malanga. La malanga es una vianda que los cubanos comemos. Esa malanga que tengo. Pero era para no darle poder al verbo de la palabra cáncer. Y al hospital le decía, el hotel previsterial. Y entonces, pues nada, vivió esa enfermedad entre grabar el tributo que se le hizo aquí en Miami, televisivo, que todo el mundo la vieron. Y fue muy positiva. En ese momento ya no podía, obviamente. La última vez que cantó fue en mayo del 2003, junto a la orquesta de Pacheco, en el Hotel Plaza para una gala de Hispanic Federation. Y fue la última vez que ya yo la vi cantar. O sea, cuando la vi, cuando bajó y estaba el canario también. Le dije, Celia, yo creo que este ha sido el último día de tu cantar. ¿Tú solo dijiste? Sí, porque le dije, por lo menos yo no te aconsejo que hagamos más nada. Hasta que no te recuperes. Porque en ese momento nosotros pensábamos que se iba a recuperar, que iba a sobrepasar todo, porque la veíamos invisible. Y hoy a Celia como que iba a ser eterna. Como que hoy iba a estar sentado aquí, con noventa y pico de años. Porque ahí hizo confusión de las palabras y de canciones. Y oye, tampoco se la podemos exponer a ser un ridículo. No, no puede. Pero ¿cómo era ella? Y no era la energía. El canario te lo puede comentar. No era esa energía de Celia de la tarima. Era una Celia más apagada. Y yo dije, yo no quiero que te recuerden. Esta es de verdad. Posiblemente por un par de años no vamos a hacer nada. Claro, se nos vino después lo peor, ¿no? Se fue empeorando. Pero en realidad la enfermedad, con su coraje que ella la enfrentó, le fue bastante bien. El médico decía, mira, ella después de las radiaciones puede tener unos dolores de cabeza increíbles. Nada, no le ha pasado nada. Wow, increíble. Gracias a Dios. Le quitas a Celia ya en ese momento. Le dicen, no vas por cuidarla porque el manager que se respete, y ella era casi como tu familia lo hiciste. Pero le está quitando parte de la vida. Ella lo ha hecho todo. Siempre ha estado en su carrera artística. Emocionalmente, con la enfermedad, sabíamos que no estaba bien, pero emocionalmente ya no en los escenarios. ¿Qué te dijo? ¿Cómo se sentía? Mira, lo que ella hizo para en realidad cubrir lo que no estaba haciendo. Todas las mañanas, ella tenía unas enfermeras que rotaban en su casa, y se ponía a ver en VHS todas sus actuaciones, todo lo que había hecho durante su vida. Ese último mes de vida, ella vivió su vida otra vez, recordando y me decía, mira, porque yo formé, y lo digo con mucha humildad, yo no soy familia de sangre de Celia Cruz, pero tuvimos tantas cosas en común. Ella fue tan buena conmigo, y yo lo fui con ella. Y en el momento que se tenía que demostrarlo, para las buenas todos estamos, pero tú le demuestras a alguien quién eres en las malas. Y en esos momentos difíciles donde ella estaba enferma, yo estuve ahí 24 horas, y no me pesa. Para mí es lo más grande que he hecho en mi vida. Entonces me sentaba con ella como así en un sofá, a ver y a ver. Y me decía, mira, Venezuela, año 92, mira qué rico. Ella disfrutó todo eso. Y yo creo que eso lo hacía a no pensar cuál era su próximo paso. Te digo, Janero, que ella muere un miércoles, 16 de julio, y cuatro días antes nosotros estábamos planeando un photoshoot para el último álbum de ella que se llamó Regalo del Alma. Wow. Le pusimos ese nombre porque ella me dijo, hombre, si este es mi último disco, es un regalo del alma mía para mis fanáticos. ¿Por qué? Lo hizo, como te digo, en tres radiaciones y hospitales. Y se metía tres horas en el estudio. Iba a las radiaciones. O sea, era un regalo de ella. Y estábamos planeando la foto. Lo que pasa es que esa enfermedad va avanzando. Y el sábado a domingo, la foto iba a ser el lunes, ella empieza a decaer. A decaer en términos, no agonía, de que estoy muy cansada, no me puedo levantar. Y ahí el médico nos dijo, esto no tiene un final. Entonces, el lunes yo cancelé por la mañana, llamé a Blanca, la sabe Blanca, cancelamos la foto. Vamos a esperar una semana más. Y una semana más no... Lamentable. No funcionó, Dios no le dio esa oportunidad. Pero, Janeiro, vuelvo y te digo, creo que Dios también le dio a Celia una gran dicha de morir en la cúspide. En la cúspide. Porque si Celia Cruz se mete 10 años en un hospital, la gente se va olvidando. Pero Celia murió con tres temas en la radio. Una mujer que estaba muy vigente, que estaba en el corazón de todo el mundo, por su vigencia. O sea, no es aquella artista, oh, tal artista está enfermo, oh, está en el hospital. No. Celia murió, tuvo, bueno, un empase de un año, que las noticias, obviamente, la descubrieron, toda la prensa en el hospital, y toda la cosa. Casi un mes antes dijeron que había fallecido y no estaba. Y eso puso muy molesto. Estábamos en el hospital previvencial y me dijo, me voy a poner una peluca, me voy a poner en la ventana. Y yo coordiné con un camarógrafo dominicano que no me acuerdo su nombre, de Telemundo. Y le dije, mira, a tal hora, lo llamé, ella va a estar parada en la ventana, como si estuviera mirando para afuera y tú la vas a firmar para que la gente vea que hizo una mentira completamente que Celia Cruz ha fallecido. Me dijo, vamos a hacerlo. No tengo ganas de... Y dice, su peluca. Qué linda, ¿no? Y se paró en la ventana porque ella decía que, oye, estoy viva y me están matando. Pero una mujer de muchas fuerzas. Qué linda. Mucha fuerza, mucha alegría, tú que la conociste mucho. Ella entraba al estudio en una entrevista contigo, tú sabes bien que se soltaba la cartera, te daba un abrazo. Sí, sí, sí. Han ido como tú estás, han ido tu familia. No es el... Esta cosa que hay hoy que los artistas entran con el teléfono en la mano como tú dices. Que casi te saluden o no te saludan. Porque piensan que son dioses. Y ojalá, yo siempre digo a todos estos que veo, digo, ojalá que el día de mañana la gente lo recuerde de aquí a 20 años. Sí, es así, es así. Ese legado de Celia que me está contando Omer Pardillo fue manager, casi hijo de Celia Cruz. Entró a los 14 años a trabajar con ella como nos ha contado aquí. Hay el museo de Celia Cruz, tú manejas esto, el museo. Gente que quiera conocer más de la historia de Celia, algún exay, algo que esté planeando. ¿Qué tenemos físico de Celia, su ropa, su situación? ¿Qué tenemos, Omer? Mira, cuando ella fallece hacemos el Celia Cruz Legacy Project, que es un proyecto el cual mantiene el legado de Celia Cruz junto con la Fundación Celia Cruz. La Fundación Celia Cruz hace educación musical, entregamos becas al año a diferentes colegios en Miami, en Nueva York, trabajamos mucho con el Celia Cruz School of Music en el Bronx y el Celia Cruz Legacy Project es todo el legado de Celia Cruz. Mira, ahí lo pasan cosas tan importantes con Celia y siguen pasando. Próximamente, el mes que viene en el New Jersey Trumpite, le van a dar una estación de servicio, todas la van a montar con fotos, yo he donado un vestido para allí, un par de zapatos, eso es como todo el que pasa allí, es en Atlantic City. Cuando pasas y paras al servicio, entras al lugar y te vas a encontrar todo Celia Cruz. Excelente, porque sabes el tráfico que pasa por ahí. Este año Target está celebrando el mes de la herencia hispana con una línea de camisetas de Celia, o sea, Celia siempre está activa, lo más activo que tenemos es el museo, que es un museo itinerante en este momento, estuvo aquí en Miami tres años en el Museo de la Díazpora Cubana, hemos estado en España, en México, en Puerto Rico, ahora estamos viendo ir a Colombia otra vez, porque estuvimos en Colombia, básicamente es una exhibición que cubre sus pelucas, sus atuendos, sus décadas, específicamente con quién marcó la época Otito Puente o Pacheco, una exhibición muy completa. Más tarde, te voy a llamar a... ¿Tú manejas todo esto? Yo manejo todo esto. Y gente, por ejemplo, me has dicho que es un museo itinerante, vamos a poner en pantalla toda tu información, si quieres, para quizás alguna gente en cualquier parte del mundo dice, bueno, lo quiero llevar a una escuela en Madrid, en España, o lo quiero llevar a un lugar, ahí está toda la información de Omer Pardillo, que es, tú eres el que tiene el poderío para mover todas estas cosas, tú eres Celia Cruz después de muerto, ¿no? El que tiene todas las situaciones. Mira, Anero, tengo ese honor, tengo el honor que ella tuvo la confianza, porque te dicen mucho de una persona, cuando yo deposito la confianza para que maneje mi vida, cuando yo no esté, hay que tener mucha confianza. Ella la tuvo, los dos la tuvieron en mí, y yo creo que hasta hoy, 20 años después de Efesia, se lo he, se lo he demostrado con creces, su legado sigue, su música es eterna, porque hizo una música que no tiene tapas. Tú pones, usted abusó hoy día y parece que lo grabaron anoche. Sabroso ese tema, ¿eh? Entonces, Celia sigue y seguirá, cada año que pasa, cuando se celebra el mes de la herencia hispana, veo colegios de Minnesota, colegios de lugares muy remotos en Estados Unidos, donde le dedican clases, maestras, ahora estoy hablando con una maestra en Wyoming, que tiene una clase de Celia Cruz, o sea, y tú dices, wow, son cosas que pasan que son importantes para su legado. Y es que es un nombre muy fuerte, yo creo que de Celia va a hablar todo el mundo y esto, Omer, de verdad, maravilloso tenerte, hermano, conversar contigo, que estés aquí, y he visto tu narración tan de adentro, tan del corazón. Yo sé que tú no hablas estas cosas con mucha gente y te quiero decir y te quiero decir que tú sabes que honestamente lo que ha pasado aquí hemos fluido. Claro. No fue una situación porque no quería que pensara que te buscaba sino para conversar con el amigo y que la gente vea en ti dos cosas aquí, que es un hombre joven que pudo manejar la carrera de una gran artista y sobre todo la honestidad, porque conociste a Celia de una manera, como nos contaste, tan coincidencial a los 14 años. Gracias por haber estado aquí. Me encanta verte bien porque me enteré que tuviste un accidente en España y lo supe después que te sanaste. Te pido excusas porque ni siquiera pude. ¿Cómo te sientes del accidente? Mira, ahí estábamos echando para adelante. Me caí por unas escaleras por el teléfono. Estaba mandando un texto y caí por unas escaleras y me partí el calcáneo, que es una parte donde el cuerpo descansa completo. Tengo unos cuantos, vulgarmente decimos los latinos, clavos, pero son unos pedazos de hierro en mi pie. Pero ahí vamos, ahí vamos. La vida te enseña. Estuve en una cama un cierto tiempo y eso me enseñó y a reflexionar lo que quiero hacer hoy día. Dejar de trabajar tanto, escoger los proyectos. Yo nunca he sido de muchas amistades, tengo pocas amistades. Los que siempre he tenido estaban los que se preocuparon o los que no se preocuparon. Eso te enseña muchas cosas de la vida. Mi vida feliz hoy día, mi hijo que tiene 10 años, que es tremendo jugador de soccer, que lo puedo llevar toda la semana a los juegos, que lo llevo los veranos a Madrid, al campo de Real Madrid a practicar y a un colegio de verano. O sea, son cosas... La vida tiene etapas. La etapa de las fiestas se acabaron, la etapa de los conciertos, o sea, de aquella... Porque yo te lo juro que he vivido una vida muy intensa. Sí, claro. Muy intensa. Tú sabes que este negocio no se descansa. Todos quieren estar en nuestros zapatos. Todos. Yo quiero ser a Negromato. Yo quiero ser tal fulano y de tal. Es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Y sacrificas tu vida personal. Y yo la sacrifiqué por muchos años. Porque yo los años de Celia era una ciudad atrás de la otra, un día atrás del otro. Y ahora me doy cuenta que me da mucho placer poder montar bicicleta, estar con mi hijo en los juegos. son cosas... Son placeres diferentes de aquella cosa. Ya yo hice todo lo que quería hacer. O sea, hay cosas que la gente me dice, pero coño, tienes 50 años y hablas como si tuvieras 80 que ya te quieres retirar. Es que no hay nada que me dé más placer en este momento. Anhiero que disfrutar. Como que si ahora tú y yo nos vamos a tomar un café a la esquina, eso lo disfruto más que aunque me diga vámonos a una fiesta que está lanzando un disco. O sea, esas cosas ya las hice, las hice en los momentos correctos. Sí. Y la industria ha cambiado mucho. Se ha cambiado muchísimo. Ahora empecé a pintar. Ah, nice. Yo tengo pocas frustraciones en mi vida. Pocas. Y una de esas siempre he decidido pintar. Ahora me estoy armando unos, eso es como un arte alternativo donde, por ejemplo, cojo una foto de Janeiro Mato y yo sé que a Janeiro le gusta, no sé, las bicicletas. Entonces yo corto bicicletas pequeñas y te las pongo en el cuerpo. Es como un arte mixto. Me gusta esa idea. Un arte mixto. La persona o lo que escojas, yo retrato muchas palmas, me encantan las palmas. Entonces pues, le pongo cosas y me entretengo. No tienes, entonces mi hijo me ayuda. Él es el que me dice, no papá, cámbialo para acá. No papá, mira, vamos a ponerle azul aquí, verde aquí. Ese tipo de cosas lo disfruto mucho, Janeiro. Claro. Que son los placeres de la vida. Sí, las cosas simples. Porque al final este negocio sí te trae muchas cosas lindas. Yo entro Ese círculo es mi vida. Qué chévere. De ahí en fuera no pido nada más porque ya Dios me bendijo con tantas cosas bonitas. De verdad que he sido bendecido en la vida. Increíble. Mejor de lo que pensaba esta conversación con un gran amigo Omer Pardillo. Ustedes lo han visto todo. Ahí está su teléfono, ahí están sus redes. El hombre es un zar del evento. Él dice que se va a retirar, pero si usted quiere un evento importante en Miami le están dando tantas grandes oportunidades para hacer cosas. Hablaste de tomarnos un café y disfrutar. Esto se acaba. Gracias. Yo soy Janeiro Matos. Él es Omer Pardillo, mi invitado. Conocieron muchas cosas de Cernia. Vamos a tomarnos el cafecito. Vamos, Janeiro. Miles de gracias. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Te quiero. Siempre, igualmente. Aquí tienes un amigo de toda la vida. Gracias, hermano. Aunque no nos veamos todos los días, pero el respeto está. Nos vemos y ahí está. Te quiero. Gracias, Janeiro. Gracias, de verdad. Nos tomamos el café. El interrogatorio continúa y vendrá más agresivo.